No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrá separarnos No dejemos que nos dame vida Nadie entiende que por ti doy la vida No debes hacer ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz ¿Por qué dudar lo que el tiempo tiene escrito? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intenten, no hay quien nos niegue Estar juntos es una eternidad No dejemos que nos gane el vida Nadie entiende que por ti doy la vida No debes hacer ese amor No debes hacer ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres que soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo